No, espera, todavía me ponemos una de... ¿Ves a verlo o no? No sé, ¿qué hay? Vos tenés que ver lo que está en la tele. ¿Lo estás viendo bien clarito? ¿No veo borraso? No, o sea, no veo borraso, pero no veo... Ah, ¿no estás viendo unas imágenes? Lo que pasa es que el juego todavía no empezó, tenés que ver lo que está en la pantalla. Claro, sí. ¿Pero tenés unas imágenes, una que dice cataratas? Sí, blando. Ah, bueno, ya está. Eso, está bien.